Tenemos hoy distinguida visita, nos acompaña la viceministra de Desarrollo Social, Michelle Mouchet. Buen día, viceministra, ¿cómo está usted? Buenos días, don Nito, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes esta mañana. Gracias a usted. Acompañada de Roberto Angulo, él es consultor de Oxford Poverty and Human Development Initiative, que es OPHI. Bienvenido, don Roberto, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Y el señor Enrique de la Mónica, que es especialista en pobreza infantil de la UNICEF. Miren, tocar este tema me parece a mí propio de las circunstancias que estamos viendo, no únicamente en Panamá, sino en el mundo. El tema de la pobreza infantil, vamos a dividirlo entre la pobreza infantil y la desigualdad que es rampante en este país, en América Latina. Es una realidad inobjetable, ¿no? Yo quiero, viceministra, que nos hable acerca de un evento que se va a dar, pero sobre todo, ¿cuál es la situación de Panamá antes de entrar con los invitados de la pobreza infantil que se está combatiendo? ¿Cómo marcha esa lucha interminable? Gracias, Nito, nuevamente, don Rubén, Camila, por un espacio como este. Y voy a tomar las últimas palabras de Rubén antes de dar el pase. Estar al servicio de la patria es no dejar de prestar atención a temas tan sensibles e importantes como son la pobreza infantil, como es la desigualdad y como hay otra gama de temas sociales que no deben pasar del foco de nuestra atención dependiendo de las circunstancias por las que atravesamos. Y que su atención no debe ser simplemente una consecuencia del crecimiento económico, sino una prioridad en sí misma. Y antes de entrar en el detalle de lo que tiene que ver con la pobreza infantil y la desigualdad, sí quisiera dar un contexto un poquito más global. Panamá, al igual que los 193 países que formamos parte de las Naciones Unidas, nos comprometimos en septiembre del 2015 con una ambiciosa agenda de desarrollo al 2030, compuesta por 17 objetivos, 169 metas. Dentro de esos 17 objetivos existen dos que conectan directamente con los temas que vamos a tratar hoy. El primer objetivo de desarrollo sostenible o el primer ODS es poner fin a la pobreza. Pero no es poner fin a la pobreza únicamente entendiéndola como ingresos insuficientes, sino entendiéndola como un fenómeno multidimensional que ya vamos a poder ir abordando. O sea, estamos claros que la pobreza no es solo tener dinero en cantidades limitadas, sino que también existen dimensiones como la salud, como la educación, como un trabajo o un empleo digno que inciden directamente. El impacto de niños mal alimentados, por ejemplo, ese es un impacto que algunas veces las sociedades no pueden, son inconmensurables realmente los daños que se le causa a un niño mal alimentado. Yo quiero preguntarle al señor de la Mónica, que es especialista en pobreza infantil, hablemos crudamente. A ver, un niño mal alimentado, los peores daños que sufre, ¿cuáles son, señor de la Mónica? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, buenos días a todos. Sí. Buenos días a todos, es un gusto para mí estar de nuevo en Panamá, donde pasé cinco muy lindos años de mi vida en el pasado. Bueno, la pregunta es muy pertinente porque la desnutrición es un elemento clave cuando medimos la pobreza infantil, que la medimos en forma multidimensional. Y medimos la desnutrición como un elemento importante porque tiene al menos dos implicancias muy muy fuertes desde el punto de vista de la infancia y los derechos de la infancia. Punto número uno, es un derecho fundamental de todo niño o niña de estar bien alimentado. O sea, el elemento mismo de que no está alimentado ya figura como una privación de derecho, como una vulneración de un derecho que los niños y las niñas tienen. En ese punto uno. Pero punto dos, tiene implicancias para el desarrollo futuro del niño. Una persona de dos, tres años que no está bien alimentada no puede desarrollar plenamente el cerebro de la forma que debería en términos de hacer todas las sinapsis que necesita para después poder estudiar y que le vaya bien en la escuela. ¿Por qué es esto y es importante? Porque el que no le vaya bien en la escuela también es una privación de derecho. Entonces cuando medimos la pobreza multidimensional también miramos qué pasa con la escolaridad, que es una vulneración de derecho. Pero aparte de ser una vulneración de derecho, aparte de ser una implicancia para la persona misma que le ve hermana en la escuela, esa persona no va a poder estudiar. Quiere decir que no va a poder conseguir un buen trabajo cuando esa persona sea grande. Si eso le pasa a 10 o 15% de la población, estamos en una situación donde perdemos la oportunidad de invertir en el recurso humano que nos va en el futuro a garantizar un crecimiento económico más fuerte, más equitativo y sustentable. Muy bien. Yo quiero que ampliemos eso al regreso porque queremos, sobre todo, viceministra, crear conciencia. Yo voy a un corte comercial con distinguidos invitados. Repito, está la viceministra de Desarrollo Social, Michelle Mouchet, don Roberto Angulo, que es consultor de Oxford Poverty and Human Development Initiative, o PHI, y el señor Enrique de la Mónica, que acaban de escuchar que él es especialista en pobreza infantil de la UNICEF. Tiene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.